hoy es viernes 17 de enero nos tocó mal tiempo pero ni aún así para la obra vamos a mostrarles en el vídeo de la planta coquizadora donde ya se hizo el trabajo de ingeniería y el avance de esta semana va el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.